Hola que tal amigos, soy TerrenFriends En este nuevo video les vengo Enseñando Como acelerar El Camaleon Ya lo puse Sus descargas, esta en mi Canal de Youtube La primera que vamos a hacer es abrirlo y poner About Dos puntos conflict Nos aparecerá esto, le ponemos Lo deseo Lo entiendo y deseo continuar Buscaremos estos En filtro, pondremos la palabra PIPE Y nos aparecerán estos tres valores El primero, nos aparecerá El FALSE, le ponen TRUE Le cambian, le ponen Modificar, le ponen 8 Y le ponen TRUE Los siguientes serán Tecleamos MAX Guión P Nos aparecerán Estos dos Al primero, le modificaremos Le ponemos menos 8 Aceptar Al segundo, también lo modificaremos Le poneremos menos 80 Después buscaremos La palabra MAX Y Buscaremos esta Browser Browser Recepción Historia Max Total Modificar Y le pondremos el valor de 0 Aceptar El siguiente será Browser Cache Y Modificaremos el siguiente Pondrán Si Tienen Una memoria RAM Inferior a 512 Ponen 5000 Y si tienen una memoria RAM Superior a 512 Ponen 15 Bueno, le pondrán Lo tendrán en TRUE Lo alteran y le pondrán en FALSE Cierran su Camelón Lo vuelven a abrir Y Verán que el navegador estará más rápido Lo tengo un poco lento porque estoy En mi internet un poco lento, también Pero bueno Suscríbanse Saludos a A Luis Ángel A 911 Windows A Logger 206 Y a todos Bye Bye